El reloj es de tarde para que ya no le falte nada No supiero de amor que se entreguen a morar Él a veces se olvida de las bellas impurritas No supiero de amor que eso es irresponsable Pero ella siente que el amor se está acabando La pasión se está entrejando, la pasión se congeló Ella quisiera decir, ella quisiera decir Que hace falta un beso, que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Que haga detalles, que le hable de amor Que conoce bien como ganar su corazón Le hace falta un beso, que le dé una rosa Que la haga sentir en su vientre mariposa Que haga detalles, que le hable de amor Le hace falta un beso, le hace falta amor El reloj es de tarde para que ya no le falte nada No supiero de amor, no supiero de amor No supiero de amor que eso es irresponsable Pero ella siente que el amor se está acabando La pasión se está entrejando, la pasión se congeló Ella quisiera decir, ella quisiera decir Que hace falta un beso, que le dé una rosa Que la haga sentir como cuando era su novia Que la haga detalles, que le hable de amor Que conoce bien como ganar su corazón Le hace falta un beso, que le hable de amor Que le hace falta un beso, que le hable de amor Que la haga detalles, que le hable de amor Que le hace falta un beso, que le hace falta amor Que le hace falta un beso, que le hable de amor Que le hace falta un beso, que le hace falta un beso Que le hace falta un beso, que le hace falta un beso Que le hace falta un beso, que le hace falta un beso 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 Que le hace falta un beso